Atención 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 Este sábado 23 de febrero La montaña temblará Esta es mi noche Con la llegada de la miniteca Número uno de Palavecino ElectroSony En el club La Kika de la montaña A partir de las 7 de la noche No te lo pierdas También tendremos punto de venta Recuerda este sábado 23 de febrero A explotar tus oídos Y recuerda La fiesta depende de tu comportamiento Y allá nos vemos